La Feria Internacional del Libro en Guadalajara reúne a los amantes de la lectura, quienes disfrutan conviviendo con autores nacionales e internacionales durante los nueve días de la Fiesta de las Letras. Pero además, la FIL congrega 47 países, con más de 2.187 sellos editoriales que exhiben y ofertan lo mejor de la producción literaria internacional. Un mundo de libros se abre con los más diversos títulos en diferentes idiomas para realizar negocios en el área internacional, donde 20.000 profesionales están dispuestos para expandir las letras en el encuentro editorial más importante de Iberoamérica. Notimex